Para hablar con Gustavo Adolfo Geria, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados del Sur, que se ha pronunciado en el día de ayer ante la denuncia de este abogado llamado, de apellido Curtade, quien en un video se lo observó siendo violentado por policías de la Comisaría de Concepción. Hay una denuncia a premios ilegales. Hoy, de hecho, según dijo el fiscal Miguel Ángel Varela, a cargo de la unidad de decisión temprana, habría dos instancias de agresión que investiga la justicia al comisario y a los efectivos policiales de la Comisaría de Concepción. Una en el despacho del comisario y otra posteriormente en la zona de los calabozos, donde siguen las agresiones y le quitan el celular a la víctima, que recordemos, filmó parte de esa agresión, luego eso se viralizó, y justamente a raíz de este hecho es que el Colegio de Abogados de Concepción está del sur, en realidad está denunciando violencia institucional y la está repudiando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Gracias por estos minutos. Ustedes han publicado un duro comunicado en el día de ayer justamente en contra de lo que se ve en estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Por supuesto. Todo hecho que atente contra los derechos personales debe ser repudiado, no puede ser aceptado ni considerado una justificación. Así que, bueno, institucionalmente emitimos ese comunicado que va más allá del doctor Curtade como abogado, y en particular porque el doctor no está en el ejercicio activo de la profesión, sino que es un empleado del Poder Judicial, trabaja en un juzgado de paz. Pero, como le digo, más allá de la profesión o del título, es un hecho de relevancia que atenta contra cualquier ciudadano común, o sea, que le puede pasar a cualquiera. Y que es lo que no queremos que suceda. Claro. ¿Y ustedes creen que esto se trata de un hecho aislado? ¿O piensan que es la punta de un iceberg que justo quedó registrada porque esta persona abrió el celular y pudo hacerlo y después pudo recuperar la cámara, y que representa una conducta que se repite entre los efectivos policiales del sur? No, no, no considero que sea un actual común, o sea, de hecho es resonante por la trascendencia, por lo que se viralizó, pero no podemos sojuzgar por un hecho a toda una fuerza, una institución. Como en todos lados, en el ámbito de los profesionales, es más, en el ámbito social, siempre lo que trasciende es lo malo, lo que más llama la atención, pero indudablemente seguro en la fuerza personal que cumple acabadamente sus funciones y también que se debería destacar por buenas acciones, pero por ahí no tiene la misma trascendencia. Ustedes en el comunicado le hacen ciertos pedidos a los funcionarios, ¿no? Claro, es un pedido que por ahí redunda, o sea, porque no se tendría que pedir, porque el control de los actos de todos los empleados públicos y de todos los agentes del Estado tienen que ser controlados, medidos, e incluso en el ámbito de las profesiones liberales lo mismo. O sea, lo que pedimos es que se ocupen del cargo, de los hechos, perdón, y que realicen todas las tareas que se deben realizar por la trascendencia del hecho. Hay que destacar también la rapidez con la que actuaron, ¿no? Tanto la Fiscalía del Doctor Varela, la Corte también sé que está acompañándolo al colega Curtade, y rápidamente se tomó conocimiento del caso y se tomaron cartas en el asunto. O sea, no es que sucedió y todavía estamos esperando alguno después. Bien. Bueno, es poco lo que transmite el video, pero tomar esa denuncia ya desde la expresión corporal de mala voluntad de la gente es el primer indicio de que algo no está bien. Toda persona debe ser atendida, obviamente también exigiendo el respeto de ambas partes, ¿no? Debe ser atendida con la cordialidad y con la deferencia que cualquier ciudadano se merece, sin importar la entidad de la denuncia o la persona a quien se esté por denunciar. O sea, eso es lo que llama la actitud, la hostilidad de las imágenes. Como le digo, eso es una fracción del episodio. No sabemos si es el final, el desarrollo o el comienzo de los hechos, pero no encuentro justificativo. La reacción de la gente no tiene justificativo alguno. ¿Ustedes se pusieron en contacto con Curtade? Sí, desde el primer momento, todos los días estamos en contacto para estar interiorizados de qué es lo que está haciendo, cómo lo están atendiendo, si necesita algo en particular en cuanto a asesoramiento. Bueno, como le digo, se tomaron las cartas en el asunto y, bueno, más de lo que por el momento se está haciendo no se puede hacer. Hay que esperar el desarrollo. Lo que sí también le pedimos a las autoridades es que nos mantengan informados sobre el trámite y, bueno, cuál será el destino final de este episodio. Muy bien. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué. Hasta ahí, entonces, el vicepresidente del Colegio de Abogados del Sur, que ha repudiado y que ha calificado este hecho como de violencia institucional. Recordemos un caso en donde una persona, un Arnaldo Villafañe, que hoy se le van a formular cargos en una audiencia que se va a realizar y después, después de lo que pasó, que se ve en el video, después de la agresión, hubo otra escena de violencia en la zona de los calabozos donde siguieron aparentemente los golpes y le quitaron el celular a la víctima. Seguramente en minutos vamos a tener también y en las próximas horas más información en lagazeta.com.ar.